¿Por qué Chaus no fue el arquero? Yo exactamente, en Copa Colombia, y mira, solo hemos visto que tres partidos como Chaus de arquero titular, tres. Tres, sí. Ok, bueno, tres es poco, porque realmente para analizar un arquero hay que ver 15, 20 partidos para tener ya una idea, pero lo que yo vi en esos tres partidos es que Chaus está comunicando mejor con la defensa que viene. No, además era Copa, era Copa. Y era Copa, era el momentico. Tú puedes decir, bueno, Chaus tapa la Copa y viera tapa la Liga. Exacto, eso es lo que yo decía, que sí se podía alternar, pero ustedes me dijeron que... Pero supuestamente ayer Rocha decía, no, sí se puede. Sí se puede. Rocha decía ayer que el técnico quería darle fútbol a estos jugadores porque precisamente por el tema de no tener un diálogo o un entendimiento dentro del campo y no haber una idea colectiva, ¿cierto? Del trabajo mancomunado del grupo como tal. Entonces, pues en ese énfasis también entra Viera, ¿cierto? Porque igual el arquero también tiene que manejar esos momentos en los cuales hay que tomar una decisión sustancial, clave. Sí. Y yo, pues creo que Chaus tiene todos los méritos para ser inicialista, para no llamarlo titular. Sí. Pero a lo largo el que manda es el técnico, ¿cierto? Él es el que toma la decisión. Se llena de razones. Pero la decisión... El técnico se llena de razones. Sí, perdón Guti, no te quería ahí machetear el comentario. Pero la pregunta es que si la instrucción de poner Viera es del técnico. O es del club. Yo realmente quisiera saber eso porque... Eso es una labor para Rocha. Desde que regresó, ¿cuántos goles nos han metido? Obviamente hemos cambiado de técnico, el esquema ha cambiado un poquito, pero se nota alguna diferencia. ¿Cuántos goles han sido? Seis goles, ¿no? Seis goles. Seis goles. ¿Pero ustedes creen que Viera tuvo responsabilidad en cuántos los tres goles hay? De pronto hay un gol de Dani Rosero, porque el otro es un intento de centro que hace el hombre del Pereira. Y el balón le pega en la rodilla a Fuentes y se mete por el palo. No, no, eso fue mala suerte. Te digo la verdad, yo no lo culpo para nada. La propia expresión del palantillero. Cada vez que atacó Pereira, o por lo menos cada pelota que proyectó hacia el frente defensivo del Junior, fue gol. Sí, porque ellos no tuvieron tanta... ¿Qué ibas a decir, Juan Carlos? No, que fue Arepa el gol, como dicen. O fue leche. Entonces, yo pongo el ejemplo que ponía la vez pasada. Yo tengo un empleado, yo tengo un empleado el que le pago 50 millones de pesos y tengo otro que le pago un millón de barras. Y el día que no va el de los 50 barras, hey, ¿qué pasó con el de los 50 millones de pesos, viejo? No, que él le quiere la oportunidad, él manda el millón de pesos a ver si algún día llega el puesto. Y dice, no, no, señor, yo le estoy pagando su billete para que él me responda por un trabajo, por un puesto. Entonces, también está la jerarquía en cuanto a eso y a la trayectoria que tiene Viera. Claro. Los títulos que hemos hablado que tiene Maro Sebastián Viera. Yo también soy partidario de que le dieran una oxigenación, ¿cierto? Y que Chao también, que no pasara lo que ocurre en casi todos los clubes. Es que ahora dos juegos por semana. No, y Chunga se perdió en el banco. Sí. Chunga se nos acabó ahí prácticamente aquí en Barranquilla. Y creo que Chao es mejor que Chunga. Sí. No, mucho mejor, pero un poco mejor. Pero pinta, pinta, pinta. Pinta mejor que Chunga y me ha gustado los parámetros. Chunga lo veamos tan poco y Chunga también da papaya porque cuando lo metían se lesionaba o terminaba. Sí, eso también. Pero mira que Chunga. Pero por la falta de juego. Pero mira que Chunga está jugando muy bien. Es un círculo. Este año Chunga, ahora con cierta consistencia. Consistencia, mirá. Sí, eso es tan importante. Por eso te digo la falta de juego, la falta de juego. Me decían que, ah, ustedes que piden tanto a Chunga. Pero Chunga que partida se ha tapado con Junior. Partido que ya Junior está clasificado. Partido de la Copa Colombia, de fase de grupo. Pero pongan a Chunga en un partido definitivo. Que se esté jugando algo definitivo el equipo. Sí. Y ustedes pasan a lo que van a hacer. Empieza a temblar las rodillas. Eso es válido, pero yo no creo que eso sea el problema con Chavo. Entonces, ¿cuál es la explicación? A Chunga lo pusieron en el partido semifinal ante Santa Fe de la Copa Sudamericana 2018. Recuerdo que ese partido Junior lo ganó 1 a 0 y quedó con 9 hombres. Y Chunga fue una de las grandes figuras de ese partido. Mira, yo, pero por eso quiero, de todas formas, sea Viera o Chaus. Porque posiblemente Pereira nos mete estos tres. ¿Verdad? Porque primeramente el penal fue un piscinazo. No habíamos hablado de eso porque eso fue... No, no, es que descarado. Descarado. Descarado y menos a Arisala. ¿Cómo es? Arisala. Arisala. Y los otros dos goles, obviamente cosas que, bueno, no se espera nunca en un partido profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! Arisala. 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 Gracias por ver el video